Música Esto fue una pincelada de lo que fue la actividad Identidad Generaleña que se realizó por quinta vez en la historia en Pérez Celedón y donde participaron docentes y personal administrativo de la Regional del Ministerio de Educación Pública en el Valle del General Esta actividad se llama Encuentro Artístico Cultural Identidad Generaleña Esa actividad tiene cinco años, este es el quinto encuentro que se desarrolla y lo que consiste es, yo le llamo un FEA, pero un FEA donde están administrativos, docentes y todos los que somos funcionarios MEP, entonces los diferentes circuitos vienen y participan con obras de arte, con pinturas, con bailes, con cantos, con bailes de todo tipo Venimos y presentamos también un poco la historia de lo que es los centros educativos más viejos, más antiguos del cantón Una actividad que logra destacar otras capacidades y al máximo en los temas artísticos Siempre hemos dicho que lo que vemos en los festivales estudiantiles de las artes es el trabajo de un docente, es el trabajo de un administrativo, es el trabajo de alguien que no lo vemos Y eso, lo que estamos viendo hoy es la calidad del profesional que tenemos en los centros educativos que tiene arte y que no lo vemos, que no lo expresan, pero que en este momento es un espacio para que expresen eso que tienen Tenemos pintores de calidad, cantantes increíbles y tenemos algo muy especial es que la mayoría de las obras que se han presentado hoy como cantos, como bailes son creaciones de propios docentes de acá, son autores ellos Y es que Identidad Generaleña es una actividad que cada día toma más fuerza y sumó ya sus primeros cinco años Se nos ha vuelto un encuentro ya algo institucionalizado Este es el quinto, el quinto encuentro que desarrollamos Hemos ido manejándolo, cambiando, ajustando cosas de manera de que cada vez sea un encuentro más selectivo de alguna manera pero también que no sea algo estresante sino que vengamos aquí a participar, a llevarla bien a disfrutar y también a exhibir lo que se... y decirle Esto somos, somos docentes y todos los docentes llevan adentro un niño y llevan arte El talento de docentes y administrativos en el MEP de Pérez Celedón quedó reflejado este viernes en Identidad Generaleña